Desarrollan diversas iniciativas culturales en saludo al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Presentan proyecto Contar la Trova como parte de las acciones que promueve el Festival Cuba Disco 2021. Y realizan en Trinidad la novena Bienal de Arte Contemporáneo desde las plataformas digitales. Saludos desde La Habana. Es lunes 19 de abril de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Instituciones culturales, artistas, escritores y agrupaciones de todo el país han dedicado presentaciones artísticas al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba que concluyó hoy. En Villa Clara tuvo lugar el espacio de reflexión y debate, 35 versos por un aniversario, iniciativa de los jóvenes creadores de ese territorio para celebrar el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Aís. El primero de esos encuentros saludó la máxima cita del Partido Comunista cubano. El Centro de Superación para la Cultura en Santa Clara acogió a miembros de la Asociación Hermanos Aís y de la UNIAC dispuestos al diálogo a partir de los aniversarios 35 y 60 de ambas organizaciones. El pretexto inicial resultó ser el teatro. Quisimos empezar por las artes escénicas, por lo diverso que es el grupo en nuestra provincia y por la cantidad de estéticas y de poéticas que tienen los grupos de teatro que aquí dialogan. Yo creo que lo fundamental que pudimos ver acá es la necesidad de intercambio permanente que debe existir no solo entre la UNIAC y la actividad, sino entre todos los asociados, entre todos los artistas. Ver la cultura de manera holística, donde no haya fractura, donde todo, con todas las diferencias que existan, llegar entonces a ese común, a esa comunidad, a esa solidaridad que debe primar entre los artistas. Salgo de esta actividad con júbilo y alegría, porque he encontrado preocupaciones muy inteligentes en los jóvenes. Demuestran cuánto nos falta por dialogar, por entendernos, por comprendernos, por ayudarnos, por tender las manos y por unir preocupaciones. Diálogo permanente, verdadero, desde el interior de las manifestaciones y sus instituciones, respeto a las diferencias y capacidad entre todos para contribuir a la política cultural cubana, fueron elementos del espacio 35 versos por un aniversario. Entonces, para mí es fundamental que se entienda que la gestión cultural de la nación, para poder pensar el país con claridad, se tendría que tener en cuenta el pensamiento que se genera desde las provincias, y no solamente desde La Habana, aunque en La Habana estén personas cimeras para la cultura, porque es indiscutible, no siempre las problemáticas de una provincia con las características de La Habana son necesariamente las problemáticas de otro tipo de provincias, donde la creación tiene otras formas y tiene otros objetivos para llegar. Yo creo que estos encuentros y este tipo de comuniones son vitales para la cultura de la provincia y del país. La idea es establecer estos vínculos con todas las sesiones de la asociación, para que cada uno pueda exponer sus criterios, sus formas de ver el arte y entender la vida. Desde Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. La UNIAC Matanzera presenta en su página web la Cruzada Literaria por esta Libertad, que se realiza como parte de las actividades por el aniversario 60 de la Organización de la Vanguardia Artística del País. Las históricas palabras de Fidel a los intelectuales y en saludo al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. A pesar de la situación de la pandemia en la provincia de Matanzas, los miembros de la UNIAC, de forma limitada y con todas las medidas de seguridad, rememoraron la victoria de Playa Girón y los aniversarios de su fundación y las palabras a los intelectuales con una cruzada por la libertad que se realiza online. En su primer día, escritores y poetas leyeron sus poemas y se anunció la presentación de la plaqueta Tela Sursida de Leimen Pérez, que pueden ver en la página de Facebook de Ediciones Vigía. La UNIAC Matanzera, según explicó su presidente José Manuel Espino, organizó un programa por los aniversarios de la organización y las palabras a los intelectuales, titulado 60x60, que se desarrollará durante todo el año con las adaptaciones necesarias según el desarrollo de la epidemia. Todas las manifestaciones artísticas tendrán su participación, ya sea en directo o en las redes sociales, según sea necesario. El premio nacional de literatura Miguel Barnett fue uno de los delegados que participó en el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Horas antes del inicio de la cita, un equipo de nuestro noticiero conversó con el autor de Biografía de un cimarrón. El intelectual Miguel Barnett tiene bien claro el rol de la cultura en el entramado sociopolítico de la nación y cómo la revolución cubana ha ofrecido espacios para los artistas, su expresión e incluso la construcción de un mejor país. Esa ha sido también la esencia de nuestra política cultural. Para mí es un honor muy grande poder asistir a este octavo congreso del partido. Se habla de que este es el congreso de la continuidad, yo digo de la continuidad dialéctica, porque tenemos que recibir todo lo mejor del legado del pasado y asumir el presente y el futuro, y sus acechanzas y sus peligros. Y esos cambios son importantes y necesarios. Yo creo que este va a ser un gran congreso, de hecho un congreso donde se van a tocar, como siempre en otros congresos anteriores, los temas de la cultura y de la política cultural específicamente. Yo creo que es importante que en este congreso se puedan debatir las cuestiones culturales y específicamente la política cultural de nuestro país, que está inspirada en palabras a los intelectuales y en el pensamiento también de Martí. Yo pienso que en el fondo de todo, la simiente de todo es la poesía. José María Heredia, nuestro más grande poeta de comienzos del siglo XIX, fue un independentista, luchó por la independencia de Cuba. José Martí forjó la guerra necesaria, y Carlos Manuel de Céspedes anteriormente había sido también un poeta. Martí es, por supuesto, el poeta más grande del siglo XIX cubano, eso lo reconoció así incluso Rubén Darío, que lo llamó padre y maestro. Y pienso que la poesía es la simiente de todo, el sueño, ¿no? El deseo de hacer algo nuevo, de algo importante que transforme y que mejore la condición humana. Eso trató de hacer también en la pseudo república Rubén Martínez Villena, que amasó sus versos en una revolución civil que no cuajó, pero que fue también antecedente de la nuestra. Y desde luego, Fidel Castro. Yo no sé si Fidel Castro escribió alguna vez algún poema. Posiblemente no tuvo tiempo, pero fragó el poema más grande del siglo XX cubano y latinoamericano, que es la revolución cubana. Bueno, la obra del artista necesariamente siempre va a dialogar. La obra del gran artista siempre va a dialogar con la sociedad, sea una obra de carácter lírico o de carácter épico. Y yo dije que el gran poema épico del siglo XX en Cuba ha sido la revolución. Y pienso que en este congreso se van a tener que debatir muchas cosas que tienen que ver con la política cultural, con nuestro patrimonio y con esa continuidad tan necesaria. Para mí no solo es un honor estar en el congreso, es un privilegio. Pero es un privilegio porque es el privilegio que me permite representar a los artistas y escritores, a mí y a otros delegados, que nos permiten hablar, ser voceros, de las cuestiones que más inciden en la vida cultural del país. Siempre digo que la UNIAC es muy necesaria porque viene siendo como una especie de eslabón y también de vocero, de las cuestiones que más preocupan a los artistas y escritores. Y esa correa de transmisión que es la UNIAC hacia todas las instancias, hacia el gobierno cubano, hacia el partido, hacia la sociedad, es lo que hace que la UNIAC haya tenido un papel tan protagónico en estos 60 años. Revisamos ahora lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa e iniciamos en el portal de la Agencia Prensa Latina, donde conocimos que Cuba y Venezuela fortalecen hoy acciones de trabajo cultural en las comunidades con un enfoque recreativo educacional ante un escenario marcado por el impacto social de la pandemia de la COVID-19. Desde la misión Cultura Corazón Adentro, colaboradores cubanos y activistas venezolanos ejecutan una variada programación dirigida a diversos grupos poblacionales, siempre bajo estrictas medidas de bioseguridad. Durante las semanas de flexibilización de la cuarentena establecida por el gobierno para contener la propagación del coronavirus, los instructores de arte cubanos crearon espacios de divertimiento en los cuales incluyen mensajes educativos en materia de salud. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias publica que el Sectorial de Cultura, el Centro Provincial del Cine y los gobiernos de Holguín y Jibara convocan al Unceno Festival de Cine Medio Ambiental de Jibara, Jibarama 2021, por desarrollarse del 21 al 25 de este mes. Esta edición será dedicada a Jibara y a su entorno natural. Al aniversario 80 del natalicio del cineasta cubano Humberto Solás, creador del Festival de Cine Pobre, al 50 de la Fundación del Cine Jibá y al 45 de la creación de la Agencia de Comunicación Publicitur. Y cerramos en la página de Facebook del Festival Cuba Disco 2021, donde se anuncia que el proyecto Contar la Trova, realizado por el sello Unicornio de Producciones Agdala como una iniciativa del Ministerio de Cultura, tiene el objetivo de preservar la rica historia trovadoresca de Cuba. El destacado periodista, escritor para la radio, locutor y musicólogo ya desaparecido Lino Betancourt es el conductor de la serie documental y narra algunos de los momentos más significativos del desarrollo de la trova en la isla y hace las anécdotas de cómo surgieron muchas de esas canciones imprescindibles para la música cubana. Los 20 capítulos se grabaron justo antes de su deceso e incluye recorridos por provincias con un mercado de acento trovadoresco como Villa Clara y Santiago de Cuba. Y con un fragmento de las interpretaciones del trío Palabras, defensor de la trova tradicional, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le comentaremos sobre la novena Bienal de Arte Contemporáneo en Trinidad. Eso será en breve. Se dijo una vez, debemos saludar la cultura. En la cultura podrán venir cambios, pero en la parte administrativa, donde no puede haber cambios en la parte de que los músicos nos desarrollemos, de que los músicos defendamos lo nuestro y de que los músicos confiemos y estemos para defender a nuestra patria, a capa y a espada. Yo quiero desde mi patria chica, seguir queriendo un restaurador holguinero y también su equipo contribuyen desde hace tres meses a salvaguardar el patrimonio de la Villa Azul de los Molinos, Puerto Padre. Nuestro corresponsal nos cuenta más. Trabajan sin descanso para devolverle a cada pieza el esplendor de antaño. Los objetos desgastados por la humedad, el polvo y los insectos que recibieron hace tres meses del Museo Municipal de Puerto Padre experimentan ya una transformación significativa gracias a la dedicación de este restaurador holguinero y su equipo. Hemos tratado de llevar todo ese mobiliario a su estado original, respetando las técnicas de la época, los pigmentos, los colores, incluso hasta la suerte de encontrar un rollo de rejilla antiguo que con esa misma es que estamos restaurando las rejillas que ya tenían los muebles, algunos relojes a péndulos. Entre los muebles, lámparas, relojes y sombrereras de mediados del siglo XIX destaca un objeto por su valor histórico. Uno de los relojes a péndulos que estamos restaurando perteneció a Enrique Peña Sánchez, que fue corneta al de las tropas de Calixto García. A la hora de hacer la restauración, encontramos que en la filigrana de la Puerta del Cristal aparece una fotografía que le habían adosado de Máximo Gómez, que incluso en la misma fotografía se aprecia donde dice que fue la última tomada al generalísimo para la revista El Fígado. Tras concluir con esta colección, el artista del Fondo Cubano de Bienes Culturales recibirá un nuevo lote que incluirá varios cañones empleados en las gestas independentistas cubanas. Se sienten satisfechos con su trabajo, pues saben que con cada restauración contribuyen a salvaguardar la memoria histórica de la vecina Villa Azul de Los Molinos. Desde Holguín, Jorge Pérez y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Viajamos ahora a Trinidad, donde se realiza la novena Bienal de Arte Contemporáneo desde el escenario virtual a causa de la COVID-19. La temática general sobre la que discursan las obras está relacionada con los retos globales en el entorno de una pandemia mundial. La novena Bienal de Arte Contemporáneo de Trinidad por primera vez no llega a los espacios expositivos porque decide viajar por el mundo. El impacto de la COVID-19 limita el encuentro físico entre los creadores. Sin embargo, alrededor de una temática, todos unirán sus discursos. En esta ocasión, el título sería Seres Aislados, Retos Globales en la Era Contemporánea. Ese es el título que tiene este año la Bienal de Trinidad. En la novena Bienal de Arte Contemporáneo de Trinidad participan 24 artistas con cerca de 40 obras. Para suerte del evento, también se sumaron creadores de varios países y cubanos residentes en otras naciones. Quienes decidan disfrutar de la propuesta de la Bienal Trinitaria de Arte Contemporáneo pueden acceder a las obras en el perfil institucional en Facebook del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Desde Sandispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le propongo hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abriremos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos al patrimonio del son cubano. Nada más, para empezar, estás suscrito con la monopuza. Como decía antes de la pausa, esta semana dedicamos nuestra sección contrapuntea a debatir sobre los valores patrimoniales del son cubano. La colega Elindrix nos ofrece un primer acercamiento. En Cuba se baila y se canta al compás del son, género musical que se mantiene vivo y saludable, aunque otros géneros opaquen transitoriamente su popularidad. ¿Qué vitalidad tiene el son? El son, a pesar de que existe el danzón como baile nacional, el son es el género nacional de Cuba. Es la matriz de todos los géneros de la música popular bailable, incluso que ha trascendido más allá de la música bailable, porque hasta en la música sinfónica, en la música de cámara, hasta la música de fusión que se hace hoy, la gente que hace música urbana toman elementos del son. El tres es el horcón sobre el que nació el son. Los primeros sones llevaban implícito el sentido de eso que le llamamos tumbado, que es esa pequeña melodía, pom-pi-pam-pin, pom-pin, pom-pin, con un ritmito, que se considera nació en el oriente, donde más fuerza tuvo este concepto, pero después prendió por todo el país y se regó por todas partes y siguió avanzando en el tiempo. Ese pequeño concepto que nació ahí con un bongocito y el trescomorcón, después empezó a pedir prestado a otro género, que lo ayudaron a crecer. Y en la medida que él iba creciendo, él empezó a prestarse también para otro género. Y del son salieron otros, le sirvió de apoyo a otro género y salieron otros subgéneros. O sea, eso te da una medida de la importancia del son, que es un género aglutinante, que nació con las influencias que vinieron de Europa por los colonizadores y lo que llegó de África, pero aquí se batió al calor del trópico y salió un mejunje nuevo. Ese son, quizás, como ningún otro género, es representativo de la música cubana. Las tendencias musicales cambian rápidamente. Determinados ritmos y sus exponentes son fieles a sobrevivir con la fuerza de la identidad y la tradición. Tal es el caso del son, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Cubana. ¿Cómo lo asumen hoy los creadores? Del son nacen todos, muchos de los géneros de la música actual que se tocan hoy en Cuba con otros nombres. Del son nace la llamada salsa, del son nace la timba. El son es un género que se combina, es fácil de ligar con cualquier otro género. Tú escuchas a veces y escuchas, vamos a escuchar un bolero son, vamos a escuchar una rumba son, esto es una huaracha son, esto es no sé qué, hasta el jazz, hasta el son ha entrado en el mundo. Entonces, cuando tú, yo pienso que cuando las personas ven que hay una oportunidad de defender el patrimonio, de defender el género, desde con dignidad, como lo estamos haciendo ahora, desde todas las facetas, como te decía ahorita, lo clásico, lo más popular, la música coral, todo eso, yo creo que eso lo que demuestra es el gran deseo que tenían nuestros músicos de que existiera algo como esto. Quizás el son es el género más abarcador de la cubanía. Ahí son desde Baracoa hasta Sandino, hasta Guane, Pinar del Río. Y grandes soneros a través de la historia por todo el país. Quizás otros géneros han estado más focalizados en ciertas zonas. Pero el son es el más abarcador de todos. Esta semana continuaremos debatiendo este tema en contrapunteo. El Indrix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega El Indrix por este primer acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección contrapunteo, los valores patrimoniales del son cubano. Como siempre le digo, usted puede participar si nos escribe al correo electrónico contrapunteo en ese arroba cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cuba Y al cierre de esta emisión continuamos hablándole de música. Un videoclip del popular trovador cienfiguero Nelson Valdés dedicado a la epopeya de Playa Girón se estrenaba por estos días en plataformas digitales y canales de televisión. El audiovisual recrea una historia de amor a la patria de aquellos días de abril a partir de un tema épico de Sara González. Una versión de Girón, La Victoria, pieza clásica compuesta e interpretada por Sara González en 1973 se estrena en voz del trovador Nelson Valdés en un videoclip homenaje a los 60 años de aquella gesta. Traer Girón, La Victoria a estos tiempos es un privilegio poder homenajear a Sara González que es una de las voces más importantes de la canción de autor cubana. Un reto difícil por lo que implica a Sara a la hora de interpretar una canción, de defenderla. Y queda entonces la satisfacción de poder mostrar esta canción suya, que es un ícono de la historia de las canciones de la revolución, a una nueva generación. Y yo creo que ahí es donde está la valía de esta versión. Pensé siempre en que el tema de Sara es un tema imprescindible, que es un llamado al combate. El encargo fue hecho al trovador como parte de la banda sonora de una miniserie de 10 capítulos del telecentro Cienfueguero Perla Visión, que se transmite ya en el canal educativo, escrita y dirigida por el experimentado realizador Jorge Luis Marí, quien además decidió incursionar en el videoclip. Rendieron un homenaje a la mujer miliciana, a los milicianos que fueron a Girón, las mujeres milicianas se quedaron custodiando la ciudad, pero sobre todas las cosas al noticiero y que hay latinoamericano. Con la colaboración del estudio Eusebio Delphine, Biz Music, Artex, la asociación Hermanos Saís, Cultura, el Gobierno y el Partido Provinciales, fue posible el audiovisual, que recrea una historia de amor en aquellos días de 1961, cuando los milicianos Cienfuegueros fueron los primeros en enfrentar al agresor. La mujer representa a la patria y por eso es que he trabajado este concepto, es un tema realmente que pone a vibrar a cualquiera, en voz de Sara y también en voz de Nelson. Es un reconocimiento a los hombres y mujeres imprescindibles, jóvenes, muchos, muchos sin experiencia militar, que fueron y ofrendaron sus vidas ahí en Girón. Homenaje a los trovadores que como Sara González le cantaron a la épica de la revolución, a quienes captaron las imágenes de aquellas estas, y a los que hicieron de Girón nuestra primera victoria. Ismari Barcia, Noticiero Cultural Punto final, en esta emisión del Noticiero Cultural conoció que desarrollan diversas iniciativas culturales, en saludo al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Le informamos sobre el proyecto Contar la Trova, como parte de las acciones que promueve el Festival Cubadisco 2021, y le ofrecimos detalles de la novena original de arte contemporáneo en Trinidad, que se desarrolla desde las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde la BAN. ¡Suscríbete al canal!